En todas las redes sociales, en Spotify, se llama en efectivo, para que la puedan, yo sé que les va a gustar, así que dice más o menos, de esta manera, muchachos, con la siguiente de la grabación, es de Banda Rosa Blanca. En todas las redes sociales, 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 en sigo siendo el dueño de tu corazón. Si lo hiciste para olvidarte de mi amor y que quiero que ahora estás, pues a locuras y aventuras no me llegarás, porque contigo te entregabas por completo y no por aparentar. No te engañes, tratándole de querer a otro con un chisla. Te contaron tus opiniones para facilitar el efectivo.